El día de hoy me encuentro en este cultivo de agave, ahorita vamos a dar un recorrido, es una planta que realmente no quería enraizar, pero ahorita vamos a dar un recorrido donde vamos a conocer las características principalmente del suelo y el manejo que se le estuvo manejando a este cultivo, aquí pues la idea fue realizar un manejo para que la planta no se nos afectara por un exceso de humedad ya que el terreno se encuentra pegado a un río donde puede desbordarse o el terreno es totalmente plano donde puede estancarse un exceso de humedad, daremos un recorrido y ahorita les haremos saber las características, los manejos y sobre todo cómo va desarrollando nuestra planta. ¿Qué es la salinidad del suelo? Es una acumulación excesiva de sales solubles en agua, normalmente como la sal de mesa, influyendo de diversos compuestos como lo son el sodio, potasio, calcio, magnesio, sulfatos, coloruros y bicarbonatos y su principal efecto es la alteración de absorción de agua. ¿Y cómo prevenir la salinidad del suelo? El manejo de la salinidad de nuestro suelo en fases tempranas ayuda a revertirla, si no se actúa a tiempo la pérdida total de las tierras de cultivo y la desertificación son de los problemas más habituales, en estos problemas requieren una solución inmediata. Las causas de la salinidad del suelo son la salinización de nuestros suelos que se produce cuando se retienen sales solubles principalmente en nuestras tierras, ocurriendo de forma natural o debido a actividades inadecuadas, en particular malas prácticas agrícolas causando principalmente una alteración de tasa de evaporación, un mal drenaje, un encharcamiento, una eliminación principalmente de vegetación que es cuando no hay una emergencia de malas hierbas o incluso de otros pastos y sobre todo una mala aplicación de fertilizantes principalmente como de mezclas físicas o sobre todo ureas o sulfatos. La salinización del suelo se puede apreciar visualmente en la superficie cuando un ligero blanqueamiento en la superficie se transforma en cristales, esto es muy notorio ya que se alcanza a observar como si fuera pequeña cal o sobre todo un polvillo que se encuentra en la superficie del suelo. Cuando hay una alta salinidad se refleja en el marchitamiento principalmente de las plantas, la pérdida de cultivos, aparición de plantas tolerantes. Aquí es donde influye sobre todo en ese marchitamiento de planta aunque haya esa cantidad suficiente de humedad, es donde entra el bloqueo principalmente de nutrientes que la planta puede absorber y sobre todo esa humedad necesaria que necesita. ¿Y cómo podemos medir esta salinidad de nuestro suelo? Pues uno de los principales métodos más importantes para medir la salinidad es evaluar la conductividad eléctrica. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues principalmente utilizando medidores, dispositivos o sobre todo aparatos que nos pueden ayudar para saber cómo se encuentra nuestra conductividad o esa dureza de aguas o del suelo que nosotros vamos a utilizar. Algunos de los efectos diversos de la salinidad del suelo afectan a la producción principalmente de nuestros cultivos aumentando sobre todo esa erosión en los suelos o disminuyendo esa biodiversidad de microorganismos o sobre todo esa gran cantidad de materia orgánica que nosotros necesitamos en el suelo para que la planta tenga esa resistencia o esa porosidad para absorber sobre todo esa humedad y tener esa retención adecuada para que la planta tenga esa vivencia. El problema de la salinidad es que las sales no se acumulan en las tierras sino que sino que penetran también en las masas de agua dulce sobre todo si utilizamos aguas dulces de pozos profundos o aguas que no estén contaminadas y si nuestro suelo se encuentra saturado de sales estamos haciendo una contaminación de agua y esto nos lleva al problema de que la planta tenga esa absorción de humedad necesaria. La salinidad del suelo es un problema grave en sí mismo pero rara vez viene solo esto hace que las tierras sean muy propensas a la erosión sobre todo cuando nuestros suelos se compactan o sobre todo cuando tenemos suelos como en este caso suelos arcillosos que empiezan a hacerse grietas en los meses principalmente de marzo, abril y mayo que son que son tiempos más resecos y esto nos ocasiona sobre todo el bloqueo y esa ruptura de raíces que nos puede afectar principalmente en nuestro cultivo. El aumento del nivel freático debido a la salinización reduce la capacidad de infiltración de agua es lo que les comentaba sobre todo que cuando hay una salinización o un exceso de sales tenemos una mala infiltración sobre todo de humedad ya que la el suelo no llega a esa capacidad de campo que necesitamos para que nuestra planta tenga esa absorción y sobre todo nuestra agua puede incluso a crear inundaciones ya que esta agua no tiene una filtración adecuada para que la planta sobre todo pueda sobrevivir y cómo podemos prevenir o redividir la salinidad de nuestro suelo pues principalmente reduciendo el agua de ahora sí que de mantos que sean salinos sobre todo de ríos sobre todo de mantos donde las aguas estén saturadas de carbonatos. Algunas de las prácticas que nosotros podemos utilizar o prevenir es utilizando sobre todo los sistemas de riegos por goteo esto nos ayudará ya que proporciona esas cantidades de agua necesaria y podemos tener una mejor regulación de ph y de conductividad al momento en el que se va a aplicar otro factor muy importante con el cual podemos prevenir es añadiendo principalmente materia orgánica y sobre todo estiércoles o incluso abonos verdes la incorporación de fertilizantes orgánicos es una muy buena opción ya que esto nos ayuda sobre todo a tener esa contrarrestación de sales solubles sobre todo en el agua y que no se nos estanque en el suelo otra otro paso muy importante que podemos realizar es mantener esa labranza de conservación sobre todo incorporando esquilmos sobre la superficie esto nos ayudará a tener gran cantidad de microorganismos que nos ayudarán a tener esa eliminación de sales utilizando principalmente esa cobertura de suelo con esquilmos sobre todo de maíces de pata de trigo o algo otros materiales que pudiéramos utilizar y restablecer el equilibrio mediante tratamientos como lo viene siendo el yeso la cal o ácido sulfúrico estos son elementos claves ya que es muy importante que tengamos un análisis de suelo para determinar en qué condiciones se encuentra nuestro suelo nuestra agua de riego sobre todo estos ingredientes nos ayudarán a determinar en qué términos de ph o de conductividad es donde podemos utilizar sobre todo la cal agrícola y el yeso y sobre todo aplicar fertilizantes de forma racional sobre todo basado en análisis de suelo para no tener un exceso sobre todo de sales y principalmente no tener esa acumulación en exceso para que nuestras nuestras plantas entre en esa mortalidad